¿Qué es la vida de mi sobrino? La guardia con ella justamente la estaba cuidando, el celular de ella y bueno, imaginate la situación, o sea, estamos hace un mes en un lugar donde es una provincia donde no vivimos, donde no tenemos recursos, todos los días tenemos que estar yendo y viniendo y ahora nos encontramos sin las tarjetas de crédito, sin la documentación, que es lo más importante, que por eso estoy queriendo hacer un llamado a la solidaridad de esa persona que ha robado esto. Por eso, ya te digo, es una habitación privada, es un sanatorio privado, no fue en las calles, fue aquí dentro. Nosotros pedimos y exigimos a la gerencia que, bueno, nos puedan mostrar por lo menos las cámaras de seguridad, porque obviamente ahí sí se va a poder identificar la persona, todavía no tuvimos respuesta. Estamos yendo de la comisaría, al banco, a la obra social, cuando tendríamos que estar con mi hermana en esta situación en la que estamos viviendo. Jessica, al hablar de habitación privada, es decir, no comparten una habitación con ningún otro paciente. No, 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 20 mil pesos por día, hace un mes estamos pagando eso. Ahora, bueno, el dinero que nos robaron en efectivo era 7 mil pesos, pero ¿cuál es lo grave? Que tenían la tarjeta de crédito mis sobrinos y están haciendo operaciones y transacciones con eso, o sea, sacaron un adelanto de 50 mil pesos que ahora vamos a tener que pagar, plata que no tenemos. Entonces, bueno, un llamado a la solidaridad, estamos empezando el año, creo que somos humanos, tenemos una persona que está convalesciente, mi hermana está operada. Entonces, son situaciones que ya nos sobrepasan. Aparte, al no tener tampoco la colaboración de este sanatorio, que estamos pagando porque no es un hospital, bueno, necesitamos justamente una respuesta. Y como digo, bueno, si por ahí alguna persona está viendo esto, vio algo o esa misma persona que lo robó, por lo menos la plata ya está, pero que deje la documentación. Necesitamos carnet de conducir de mi sobrino, que es el que viene y va, no va a poder cruzar el chaco corriente si no tiene esa documentación. Tarjetas de crédito, carnet de la obra social, que son cosas con las que nosotros nos movemos día a día. Más que nada eso, un llamado a la gente y por favor, piedad, estamos empezando un año nuevo y creo que necesitamos gente más humanizada, o sea, que colaboren y bueno, más que nada eso.